Bueno, yo quisiera empezar mi presentación, intentaré hacerlo en el tiempo acordado de los 20 minutos, diciéndoles que la primera agenda, digamos, que mi corazón desea visibilizar es la de mis ancestras mayores. Y quizá por el día, ¿verdad? Amanecí como resonando mucho con las abuelas y dije, voy a poner las fotos de ellas cerquita mío. Esta es mi abuela, esta es la mamá, mi bisabuela, y esta es mi tatarabuela, por la línea materna. Así que he tenido que hacer a lo largo de los últimos años, pues mi propio trabajo, esa agenda de la línea materna y el árbol genealógico para sanar lo que hay que sanar. En el movimiento de mujeres y en los diversos feminismos, tenemos que decir que ha estado muy escondido el tema de la vejez, ¿verdad? Muy poco hablamos de esto, muy poco. Y cuando lo hacemos, nos cuesta compartir desde la vivencia personal y desde lo profundamente personal. Tenemos, pues, información e investigación por construir en la región, eso ya ha venido siendo planteado, ¿verdad? En relación a las diversas maneras de envejecer de las mujeres. Y bueno, es un tema para un congreso, por ahí anda una iniciativa moviéndose, ¿verdad? De la cual en algún momento ya les compartiremos. Hablar de una agenda pendiente, digamos, en este caso de las mujeres mayores, es hablar de incidencia social, hablar de incidencia política como ciudadanía organizada que somos. Y algo que yo quisiera resaltar hoy acá es que la incidencia hacia afuera pasa necesaria y paralelamente por incidencia en el propio autocuidado, ¿verdad? Incidencia con autocuidado, bueno, ¿qué significa eso? Para nosotras en Planeta Interno es siempre un tema ahí, ¿verdad? Siempre un tema que sale. Y es estar en la conciencia de que las acciones que hacemos para proteger derechos, para mejorar el bienestar de las mujeres, pues camina de la mano con recordarnos siempre quiénes somos, cuáles son nuestras necesidades individuales, nuestros sueños, cómo estoy cuidando mi salud, cómo están mis vínculos y cuál es en síntesis mi propia verdad y mi propia expresión en todo este escenario. Eso es autocuidado para nosotras, eso es hacer incidencia con autocuidado. De manera breve, ¿qué hemos hecho en Planeta Interno este año para ir colocando, digamos, en lo que nosotros llamamos en la trama, en la trama del país, la agenda pendiente de las mujeres mayores? Primero, y recalco sobre esto, hemos hecho un, hemos propiciado cambios, cambios a nivel de lo, de lo programado personal interiorizado para poner, para estar en esa conciencia de que en el centro del proceso colectivo está la vida de cada una de nosotras con sus altibajos, de ánimo, de salud, de seguridad económica y de todo, ¿verdad? Nuestros ritmos son ahora otros, son otros nuestros ritmos por la edad que tenemos y tenemos necesidad de focalizar mejor las energías y esto se combina con el reto tremendo que tenemos con esta incertidumbre que se ha instalado en el mundo a partir de la pandemia y de la crisis global que tiene la humanidad. O sea, ese es el contexto en el que nosotras hacemos incidencia y queremos visibilizar una agenda, ¿verdad? O sea, tomar conciencia de esto es ya un primer paso para hacer incidencia en esta agenda. Nosotros lo que estamos haciendo es reorganizar los recursos, digamos, de comunicación que tenemos, buscar la sostenibilidad económica de la organización. Algo clave que hemos hecho para colocar esta agenda, irla colocando, es buscar la coherencia. Como yo siempre digo, traer el cielo a la tierra implica concretar, implica actuar, ¿verdad? Y esa es la magia, ¿verdad?, de la manifestación. Entonces, hemos estado generando tejido organizativo a nivel nacional, a nivel internacional. Hemos realizado, cuando podemos, convivios presenciales en distintos lugares. Y hemos estado intentando crear esta plataforma de venta de servicios y productos de mujeres, hechos por mujeres mayores. Y en ese sentido, avanzamos también para participar de manera responsable y con fundamento en los procesos de consulta que se han realizado desde el año pasado, ¿verdad?, de cara a la política de envejecimiento y vejez al 2030, ¿verdad? Muchas de las que están aquí ahora con nosotras estuvieron en ese proceso de consulta. Nosotras decimos que la oportunidad en estos siguientes 10 años, digamos, para que se materialice la política de envejecimiento y vejez, pues pasa realmente porque intencionemos como sociedad un cambio, ¿verdad?, en este paradigma del envejecimiento, de la mano con la decisión política para ubicar fuentes de recursos. Porque efectivamente con la disminución presupuestaria del sector social no se sostiene ninguna política. Y la coordinación interinstitucional para el diseño, digamos, de estas estrategias de las que nos comentaba el representante de UNFPA, efectivamente requieren fortalecerse esa efectiva coordinación institucional. Eso lo hemos venido planteando en los procesos de consulta. Y bueno, para el 2023 esperamos mantener la iniciativa, digamos, y la motivación para poder presentar en el marco del octavo informe ante la CEDAO, el informe país, un informe alternativo de la recomendación general número 27, que ya también fue mencionada, que habla sobre las mujeres de edad y sus derechos. Esta recomendación tiene 10 años, imagínense ahí, archivada. Entonces, qué importante, ¿verdad?, es que podamos hacer este proceso y convertir este informe también en una herramienta, ¿verdad?, en una herramienta para que las mujeres mayores en el país se vayan posicionando, digamos, de mejor manera. Bueno, en los minutos que me quedan, yo quisiera referirme a una pregunta que he escuchado de varios funcionarios, de varias personas funcionarias públicas con las que he conversado, y que es una pregunta que surge también en los talleres y en los convivios con las mujeres, ¿verdad?, y es, ¿por qué las mujeres envejecemos distinto que los varones, ¿verdad?, es una pregunta simple, pero muy profunda, ¿verdad? Entonces, he preparado una corta presentación que sintetiza lo que hemos venido observando, ¿verdad?, desde la organización. Se trata de pequeños textos ilustrados de manera muy sencilla, que esperamos, pues, que se convierta luego en un folleto pedagógico, digamos, para, ya con información y con datos, para que siga sirviendo de herramienta, ¿verdad?, en diversas actividades. Entonces, podría haber como una premisa de material en preparación, ¿de acuerdo? Bien, el permiso de compartir pantalla. Entró. Ahí está. ¿Lo ven bien? Se ve bien. Bien. Vamos a ver. Las voy a marear un momentito. Qué pena, no pusimos acá. Insisto en que este materialito pensamos que tiene mucho valor para convertirlo en cartilla. Así que, lo que voy a hacer es leerlo, porque está muy sencillo y muy corto. Dice, en la parte, por ejemplo, de desarrollo humano y cambios, digamos, en el paradigma de la vejez, ¿qué es lo que se observa? Claro, en esa diferencia del envejecer entre hombres y mujeres, claramente, pues, los estereotipos hacia la vejez, que nos alejan de ese desarrollo humano y social inclusivo, son más numerosos hacia las mujeres mayores. Ellas cargan con el mandato de abuelitas cuidadoras sacrificadas. Se asocia la vejez de las mujeres con pérdida de belleza, con negación de la sexualidad, con depresión, con soledad, con hachaques, con dependencia, con infantilización. Las mujeres tienen más posibilidades de encontrarse en una situación de pobreza después de los 65 años. Esto es constatado. Las mujeres mayores, pobladoras de comunidades afectadas por la carencia de recursos básicos de subsistencia, acceso a servicios, salud e información, viven su vejez en condiciones más vulnerables. Está presente la triple discriminación por ser mujeres, por ser mayores y por no tener recursos o vivir en condición de pobreza. Las mujeres mayores con discapacidad, migrantes, refugiadas, indígenas, asfrodescendientes, artistas, habitantes de la ciudad, del campo y de la costa, lesbianas, emprendedoras y empresarias, cuidadoras, asalariadas, jubiladas, pensionadas y más, todas representan esas diversas vejeces que han estado visibles en la agenda del desarrollo sostenible. Tema clave, la tecnología digital que sigue siendo complicado para una gran cantidad de mujeres mayores en el tema de acceso y el uso de esos medios. En relación al cambio climático y los desastres naturales, claramente estos sobrecargan de esfuerzo y de estrés, particularmente a las mujeres mayores por sus roles. Las malas condiciones de infraestructura vial, estamos hablando del tema de los semáforos, del tema del estado de las calles, por ejemplo, afecta muy particularmente la movilidad de las mujeres mayores, que charlan a nietos, a nietas y a otras personas, tienen que estarse movilizando con mayor frecuencia que los hombres mayores. Las mujeres llegan a la vejez con menos, en la parte económica, en lo que es la seguridad económica en la vejez, ¿con qué nos encontramos? Las mujeres llegan a la vejez con menos ingresos, con menos propiedades y activos a su nombre, y los montos de las jubilaciones de las mujeres son menores que los de los hombres. Las mujeres mayores cargan una historia de cuido familiar que ha limitado su actividad laboral, la generación de ingresos propia, las capacitaciones técnicas y el acceso a la información para tener más oportunidades. Y además claramente ha quedado invisible ese aporte en la economía del cuidado. Los requisitos y la tramitología exigida por el sistema financiero no es amigable para las mujeres mayores que desean incursionar en actividades económicas propias. En relación al buen trato y el derecho a una vida sin violencia. Por ser mujeres y por la condición de edad, son víctimas de violencia física, emocional, sexual y patrimonial. Las mujeres mayores viudas o jefas de hogar sufren con mayor frecuencia la violencia física y emocional de parte de sus hijos. La violencia patrimonial hacia las mujeres mayores requiere de una atención particular por tratarse de que de historias marcadas por la discriminación y el machismo imperante. Y las mujeres mayores migrantes o refugiadas que están expuestas a vivencias de discriminación y maltrato mayores mayores, debido a que cuentan con menores recursos personales para hacerle frente a las adversidades. En relación a la salud, las mujeres vivimos en promedio más años, pero con peor calidad de la salud. Las mujeres mayores se enferman más y se deterioran más. También constatado, el deterioro de la salud mental en las mujeres mayores se asocia a discriminación y al maltrato a lo largo de sus vidas, a la constante labor de cuidados y autocuidado y a condiciones adversas del entorno como las pandemias que acabamos de pasar, que estamos viviendo el post-pandémico, que agudizan el aislamiento, la soledad y la depresión de las mujeres mayores. Por ser mujeres y por ser mayores, están más expuestas a desatención, a descuido y descalificación en los servicios públicos de salud. Muchas mujeres mayores se ven excluidas de la atención porque no han podido cotizar para su seguro y su pensión. Las mujeres mayores están más excluidas en relación a la participación, que es el otro tema, están más excluidas de participar y de asumir roles de liderazgo en los espacios ciudadanos que tienen que ver con el diseño y monitoreo de las políticas que les afectan. Este es un punto importantísimo. Pero hablemos un poquito de los aportes, de los aportes en la vejez desde el ser mujeres. Las mujeres mayores históricamente han brindado al colectivo humano un aporte invaluable en el campo de las plantas medicinales, la agricultura y la seguridad alimentaria, por solo mencionar esos aspectos. Desarrollan una riquísima espiritualidad asociada con el cuidado de la vida. Su transmisión es riqueza y aporte a la armónica convivencia familiar y social. Las mujeres mayores contamos con recursos afectivos y relacionales que son muy potentes y que podemos poner al servicio del diálogo intergeneracional. Contribuir a otro significado para una vejez con dignidad, con independencia y con autonomía. Las mujeres que hoy tenemos más de 50 años hemos vivido contextos muy distintos al de nuestras abuelas. La experiencia en el envejecimiento, de tomar conciencia de la discriminación y decidir volver a nosotras mismas es un regalo. Cada vez son más las viejas afirmadas, como dice nuestra querida amiga Aña Freixas, las viejas afirmadas en estos tiempos de transición. Reconozcamos las diversas experiencias de vida de las mujeres mayores, de las viejas afirmadas en su derecho a ser en libertad, en armonía y en gozo. Muchas gracias.